Maestro Fernando Botero, mi nombre es Luis Salgado y PIPRES New York. Como buen pintor y aficionado a los toros, ¿cuál es la posición suya frente al planteamiento de algunas alcaldías de Colombia de prohibir las corridas de toros? Muchas gracias. La realidad de los toros es muy controvertida en todas partes y con cierta razón. Claro, es una actividad cruel, pero claro, hay muchas cosas crueltas en la vida, no son las de todos los toros. Yo creo que los toros no van a desaparecer. El hecho de que lo hayan prohibido en Barcelona y en Quito, creo que lo hayan prohibido por lo menos matar a toros, no va a cambiar nada, porque es una tradición de siglos. La corrida existe en el siglo XV en España y es una parte de la cultura española. Total, que no va a desaparecer en Francia, en el sur de Francia, hay por lo menos diez plazas de gente que es muy aficionada. Total, que bueno, sí, es un tema controvertido, pero es un arte, porque la pintura, el empatador, que vale la pena, debe tener un estilo que es reconocible, hay una expansión artística importante. Para que el arte no se puede decir que desaparezca. Siempre habrá alguien que su vocación lo va a llevar a torear y el público va a estar siempre presente. Claro, pero es cierto que es cruel, eso es innegable. Realmente que usted es un ícono de la cultura internacional. Gracias, muy amable. ¿Qué empieza? ¿Cuántos cosas? ¿Sigue pintando? Ah, porque no había... Bueno, sí, yo soy un trabajador incansable, lo hago por placer, porque no he encontrado nada que me interese más, o que me haya más placer que pintar, lo voy a hacer de cultura, y sobre todo pintar. Total, que bueno, pues yo trabajo todos los días, porque el día sábado y domingo, es decir, es un pequeño éxtasis que uno siento durante horas, o sea, que vivieron esa magia de la pintura, del arte y de la creación. Total, que bueno, me siento muy afortunado en tener esta profesión que es para mí la más bella del mundo. Como dicen los toreros, que siempre, no es de los toreros, no es de los toreros, no es de los toreros, pero no es copiando de los toreros. Total, que bueno, sí, es una profesión maravillosa, y bueno, pues me siento muy afortunado. ¿Usted sigue pintando, pero de toro? De toro es una pintada en los últimos dos años, pero sí, seguramente haré más parte de toro. Otra pregunta, ¿es su gente que está documentando un arte que de alguna manera va a desaparecer, que en el futuro su pintura va a dar un documento? Bueno, yo no creo que vaya a desaparecer, pero digamos, tampoco es documentado, porque ya está muy documentado, se está a empezar por los grandes pintores como Goya, pues, total que no es, no es de la documental, es mi visión de la corrida, basada en mi estilo, en mis convicciones, entonces es una corrida distinta, porque de eso se trata de la arte, hacer lo mismo, pero de una forma distinta. Uno pues lo ve los cuadros de Renoir, de Manet, de sobre los toros, pues, en el pueblo de Picasso, pues uno ve que son la misma corrida, el mismo caballo, el mismo toro, pero pintado de una forma distinta. Y en el arte es eso, siempre hacemos lo mismo, pero de una forma distinta. Entonces, yo hice mis cuadros, no se parecen a los de nadie, y bueno, pues, son mis cuadros, son mi versión de los toros. ¡Gracias!